Bien. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por vectores. En la unidad número uno. Ustedes ya en la práctica han visto algo con el licenciado Ayay. Tienen una idea de para qué sirven los vectores. ¿Cómo, profe? ¿Qué sirven los vectores? ¿Y sirven para representar las magnitudes vectoriales? Bien. Sirven para representar magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la generación, desplazamiento. Bien. Ustedes ya conocen, porque han visto en física que hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las vectoriales son aquellas que necesitan de alguna forma dar, como hemos dicho, módulo de dirección y sentido. Módulo de dirección y sentido, que es lo que necesita alguien para reconocer una magnitud como la velocidad. Saber en qué dirección va el vehículo, en qué sentido, si va hacia el norte, hacia el sur y con qué valor lo hace, o sea, cuál es su módulo, la cantidad respecto de la unidad que fuere. Entonces, necesitamos un vector. Y esto que necesitamos nosotros de álgebra, que va a ser puramente matemático, pero muy parecido a lo que vemos de vectores en la física, de hecho, que es el mismo tema, pero las aplicaciones son diferentes. Nosotros lo vamos a utilizar para representar recta, plano, para plantear ecuaciones vectoriales. En cambio, en física, también van a trabajar con ecuaciones, pero más bien sirven para la representación gráfica, para poder identificar los vectores de estos fuerces y todo esto, para hacer diagramas y poder, por ejemplo, hablar de equilibrio. Entonces, decimos, ¿para qué sirven los vectores? Y los vectores nos sirven para la vida diaria. La vida diaria es decir, siempre estamos pensando en el equilibrio. Nosotros hacemos cosas tratando de mantener el equilibrio. Por un hecho particular de que queremos estar siempre en forma vertical y todo lo que hacemos y cuerpos que llevamos y traemos, lo hacemos de tal forma de mantener un equilibrio. Entonces, una aplicación en la vida diaria sin necesidad de pasar por la universidad, un chico debe saber sobre equilibrio y cómo equilibrar los pesos, las fuerzas. Así, qué sé yo, el año pasado daban vuelta por el Facebook, por los grupos de WhatsApp, un barco que se estaba en una grúa que estaba moviendo un barco y, bueno, ahí alguien no calculó bien y se le dio vuelta el barco, la grúa y su pelota todo. Cada dos por tres estamos viendo grúas que no soportan el peso, pero no porque no lo soporten, sino porque no está calculado correctamente o no se tiene en cuenta esa magnitud vectorial de la forma que hay que hacer. O sea, nosotros vemos en la vida diaria aplicaciones de, como les dije recién, de equilibrio que tendrían que ver con, no vemos los vectores, obviamente. Pero así sabemos que hay una aplicación de un peso y ese peso se representaría mediante un vector y que ese peso está muy alejado del eje de rotación. Cuanto más lejos está, mayor momento, torsor, mayor efecto produce de rotación y así caen, como caen muchas cosas, como pierden el equilibrio. Pero no es lo único. Qué sé yo, yo lo trasladaba a la Segunda Guerra Mundial. Algunos tal vez han visto una película. Dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con los vectores? Bueno, básicamente, cuando nosotros vemos esos aviones que van, vamos a suponer que esas son las alas, acá tenía la hélice, y dejaban caer una bomba, y esa bomba que se dejaba caer, ahora vienen a propulsión, vienen con diferentes características electrónicas, o sea, un misil sigue el objetivo. Antes no, antiguamente había una bomba, no la podíamos impulsar, solamente la soltaban. Y cuando esta bomba se suelta, no cae verticalmente, ¿no es cierto? Si ustedes ven, ¿qué hace? ¿Qué cosa? Una parábola. O sea, el recorrido que hace la bomba es una parada. Es el movimiento de caída libre combinado con una velocidad horizontal. El avión trae a una velocidad, esas avioletas podían alcanzar 600, 700 kilómetros por hora, y se desplazaba a esa velocidad. Pero resulta que este proyectil en caída libre, pero animado de una cierta velocidad, mantiene la velocidad horizontal constante siempre. Y además, aumenta la velocidad, en cada punto va aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque es como caída libre. Entonces la velocidad vertical aumenta, pero la velocidad horizontal se mantiene. Y quiere decir que en el momento que hace impacto, el avión está acá arriba. ¿Por qué? Porque el avión viaja a la misma velocidad que viaja el proyectil en forma horizontal. ¿Y qué es lo que ocurría? Y al momento del impacto se produce la onda expansiva. La velocidad del sonido es más de 1.200 kilómetros por hora. Entonces muchos aviones eran alcanzados por el mismo efecto de la bomba. Como les decían, y en algunos casos decían que eran kamikazes, que ellos se inmolaban. No, y no se inmolaban. Iban cerca del barco, tiraban la bomba y no les daba tiempo a escapar de la onda explosiva. Entonces, ustedes saben que hoy en día, si viene el avión, cuando suelta el proyectil, ¿qué hace el avión? Eyecta, cambia de dirección rápidamente, se aleja. ¿Por qué? Porque si no, la bomba va a explotar debajo de ellos. Y produce esa onda expansiva que les producía interferencia en los equipos y a veces los hacía caer. Por eso los aviones que viajaban, cuanto más cerca del barco estaban, mayor efectividad tenían, mayor puntería. Pero tenían mucho mayor riesgo de que los alcance la explosión a ellos también. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí había una cuestión vectorial, ¿no? Había que saber algunas cuestiones que tenían que ver con los vectores. O sea, era muy importante. Y después lo fue, ¿sí? En la ingeniería que se estudia en estos conflictos bélicos, de poder resolver esta situación. Hoy en día son teledirigidos, no hace falta un avión, el misil sale de cualquier lado, y solito va y revienta donde tiene que reventar, pero antiguamente no. Y no es lo único que nos permite a nosotros aplicar vectores, no solamente pensar en la guerra o pensar en el equilibrio. Yo les cuento siempre, bueno, algunos de los chicos que están acá, algunos serán recursantes o no, pero si hay algún recursante. Recordar, yo siempre les cuento que si yo no sabía vectores, no podía chalear. ¿Saben lo que es chalear, no? Chalear, salir a jugar el carnaval en mi ciudad natal, allá en Chilecito. Nosotros a la siesta salíamos en una camioneta. Muy buenas, amigo, gracias a todos. ¿Eh? Muy buenas, André, gota suya, profe. Bueno, les cuento para los que no conocen, nosotros a la siesta en febrero, ¿qué hacíamos? Salíamos en una camioneta cargada con tachos de agua y los tachos de agua de 200 litros, varias bombitas. Entonces, nosotros teníamos, esta sería la caja de la camioneta, acá estaban los tachos de agua, llenos de bombitas. Y obviamente esto es una vista de planta, que significa mirado desde arriba. ¿Sí? Mirado desde arriba, nosotros veíamos que esta camioneta llevaba una cierta velocidad. Entonces, venía avanzando y acá en la vereda veíamos una dama, una niña, y obviamente le apuntaba yo, supongo que él estaba parado acá, ¿y a dónde le apuntaba? Le apuntaba en dirección, en alguna parte del cuerpo, ustedes entenderán, ¿no? Una bombita. Es decir, ¿cómo apunto? Bueno, yo dibujo esa flecha, ese vector, en función de que yo la miro y le apunto directamente, o sea, trato de que mi mano tenga ese desplazamiento, mirado desde arriba, ¿para qué? Para apuntar. ¿Y qué es lo que pasaba? No le pegaba nunca. Pero yo tenía 12, 13 años, 14 años. Había salido de la primaria, recién empezaba la secundaria, todavía no había tenido física. Y resulta que no le pegaba. ¿Por qué no le pegaba? Porque hacía el mismo efecto del avión. Porque hacía el mismo efecto del avión. Bueno, en realidad el efecto era que la velocidad del vehículo es la misma velocidad que tenía yo, los tachos y todo el cuerpo. Por lo tanto, mi mano iba, cuando yo la arrojaba, mi mano estaba viajando en un sentido. Lo ideal sería que usted tire el objeto donde quiere que caiga, o sea, con determinado tiempo. Con la menor velocidad, digamos, tendría que haber tirado el objeto. Entonces, lo que ocurría era que si yo sumaba la velocidad del vehículo más la velocidad con la que lanzaba la bombita, ustedes ya saben que el método del carrerograma hacía que el vector para dónde va iba. Más adelante. Hacia otra dirección. En vez de dirigírsela hacia la señorita, iba más adelante. Más allá de que corrieran o no, hacia un lado hacia el otro, siempre le pijeron. Entonces decía, bueno, yo no aprendí a charlar hasta que no aprendí vectores. O sea, esto es algo intuitivo, no necesito ir a que el profesor de física me enseñe. Uno intuitivamente estaba sabiendo que cada vez que le tiraba y le apuntaba, siempre caía más adelante. Entonces, ¿qué hacía? Apuntaba más atrás. Es lo mismo que dispararle al conejo o a la liebre o a un pájaro, sabiendo que el pájaro está en movimiento y se va a adelantar al tiro que yo voy a hacer después de tantos milisegundos. Entonces uno apunta más adelante. Bueno, en este caso, el efecto de los, de la velocidad que llevaba la camioneta, por eso a veces algunos gritaban y pedían que se pare para que nosotros pudiéramos tirar y poder pegar. Esto no significa que yo me volví a casa, agarraba un perno y me ponía a hacer el cálculo. Siempre hacemos el cálculo, nos mojamos el dedo y ojo de buen cubero. ¿Por qué se mojan el dedo? Para ver en qué dirección viene el viento. Bien. Mojamos el dedo y lo empezamos a girar y donde sentimos fresco es porque en esa dirección viene el viento. Cosa que es muy importante. Los animales, cuando usted hay un animal peligroso, lo primero que hacen es ver de dónde viene el viento para no ponerse en el camino porque el viento le lleva el olor hacia el animal, el olor de ustedes si están muy eriandos, entonces el animal ahí nomás se da cuenta. Ustedes vieron que los animales lo hacen de sal. Bueno, así hay muchas cosas que por intuición nosotros íbamos haciendo que en realidad no vamos a hacer el cálculo para ponernos a challar. Pero sí comprendíamos el efecto que tenía la velocidad del vehículo sobre la velocidad de la bombita que tirábamos nosotros, que ahí que había que se sumaban. Entonces tenía que tirar más atrás para que no se vaya tan adelante y así, bueno, practicábamos y más o menos le podíamos llegar a acertar. Pero no era tan fácil porque, como les dije recién, era todo a ojo y no había muchos cálculos. pero en la realidad, en la guerra, esto ya no ocurre porque, bueno, hay elementos, pero también hay cálculo, también hay un diseño y se hace el cálculo y se envía un misil y se hacen los cálculos necesarios, cálculos vectoriales para que el impacto se dé en la dirección que yo quiero, en el instante de tiempo que yo quiero, etcétera. Bueno, podemos hablar un rato largo de muchas aplicaciones que si bien no sirven, no es que no sirvan, cosas que mencionamos que no son de la ingeniería, pero que son de la vida real y la gente las debe saber, las debe conocer un chico así como intuitivamente sabía por qué le pifiaba con una bombita, yo siempre les cuento la anécdota de la primera vez que fui al mar, luego han tenido nueve, diez años, entonces, todos aquellos que han ido al mar, hablo del mar, mi cochea, Mar del Plata, no, 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 en cualquiera de esos lugares la primera vez que va uno a la playa y se mete al agua se entusiasma porque es obvio que se entusiasma y trata de ganarle a la ola o trata de enfrentarla para no caer revolcado lleno de arena y tragando agua salada cosa que le pasa a todo el mundo y resulta que la experiencia que uno vive allí es traumática para muchos porque la primera vez que salen del agua ¿qué les pasa? se pierde no hay nada cuando vayan ustedes si se acuerdan de mí de esta clase de física cuando vayan a la playa la próxima vez el año que viene u otro año siéntese en la orilla a ver cómo sale la gente del agua salen mojados obviamente pero cuando ya salen definitivamente para buscar sus cosas salen con cara de pánico asustados ¿por qué salen asustados? porque no encuentran sus pertenencias ¿alguno de ustedes le pasó esto alguna vez? a mí no hay uno que no bueno hay muchos que les ha pasado y no lo cuentan por vergüenza ¿qué es lo que ocurre? bueno por ejemplo cuando un niño se pierde en la playa se pone a llorar cuando se pone a llorar un grande lo detecta se lo pone en los hombros y empieza a aplaudir y todo el mundo aplaude llama la atención con el aplauso para que todos los que andan ahí a la vuelta miren a ver si no es su hijo tú míralo Alejandro está ahí en los brazos de aquel hombre dice mira parece que se perdió está llorando bueno pueden decir lo que quieran pero si uno es grande ya tiene más de 12, 13, 15 años no se pone si tiene 20, 30, 40 años no se pone a llorar ni va a pasar vergüenza pero yo les puedo asegurar que si se asustan porque no encuentran sus pertenencias ¿y por qué? porque no saben ver todo ¿qué es lo que pasa? al 99% de la gente que entra por primera vez y después no la primera vez después sigue sucediendo varias veces hasta que más o menos entiende cuál es la forma de no perderse ¿por qué se pierden? porque hay un problema que es de paralelismo de que el oleaje no es paralelo a la playa nosotros enfrentamos la playa y nos metemos en forma perpendicular resulta que el oleaje no es perpendicular o sea nosotros si esta es la línea de la playa el oleaje por ejemplo cada ola se forma en esta dirección o sea la ola viene avanzando así llega al orilla y el agua vuelve hacia atrás y así sucesivamente resulta que nosotros entramos a jugar acá en esta punta nos introducimos saltamos una ola dos olas tres olas hasta que la ola nos arrastra hasta donde y para adelante y cuando llegamos acá nos volvemos a meter y la ola nos arrastra para allá y nos volvemos a meter y nos arrastra para allá y resulta que salimos acá y pretendiendo buscar lo que habíamos dejado acá para un lado para el otro según como sea el oleaje y muchos salen desorbitados un pánico abriéndolo ojo y diciendo donde están me robaron porque lo primero que piensa uno dejo las cosas acá y me las van a robar en la playa nadie roba uno deja las hojotas envueltas con la remera el reloj celular lo que sea se mete al agua y cuando sale busca sus pertenencias y resulta que durante mucho cuanto más tiempo están adentro del agua más lejos se van por eso que andan llorando los niños porque realmente uno aparece casi a dos cuadras de donde estaba su cosa y en qué momento me corrí tanto no saben vectores no saben el efecto que es la suma vectorial de ese movimiento ese desplazamiento que tiene el mar entonces nos hace perder como esto muchas cosas que nosotros nos golpeamos se nos cae algo no calculamos el peso correctamente no tenemos en cuenta estas magnitudes vectoriales no sabemos hacer palanca a veces nos ahogamos en un vaso de agua sabiendo que con una simple palanca ahorramos mucho esfuerzo a veces se paran tres o cuatro tipos y ven que el gato no les da y el gato esa tijera que no sirve para nada y ponenlo más derechito ya busquemos una piedra y resulta que se empiezan a montonar y todos hablan y ninguno de las urnas y lo único que necesitan es si voy a cambiar esta rueda que está acá le pido a esos cuatro o cinco que se ubiquen en esa esquina y se sienten en el capó y se sienten todos y le hagan un poquito de contrapeso y al empujar allí se va a levantar de esta otra rueda de hecho que hay muchos de estos que delinquen que levantan y sin necesidad de tener un gasto para aflojar las tuercas y sacan las ruedas en segundos se afanan se roban las ruedas de un vehículo sobre todo si es liviano pero por allí hace falta más maña que fuerza sin embargo te hay cuatro o cinco ahí abriendo la boca y ninguno es capaz de decir che vamos todos le damos fuerza de este lado para que este pobre infeliz pueda meter el gato meter una tabla o calzarlo con él bien así en la vida tenemos cientos cientos de ejemplos donde vamos a aplicar fuerza donde vamos a aplicar momentos palanca donde vamos a aplicar vectores donde vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con algunos fenómenos físicos nada que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del álgebra no directamente no tan directamente en la física sino más bien relacionado con la geometría por eso vamos a ver ecuaciones vectoriales de recta de plano y bueno como ustedes ya han visto vectores nosotros vamos a arrancar ya directamente con algunos conceptos dadados que serían por ejemplo el de las operaciones con vectores dentro de las operaciones ustedes ya han visto sumos de vectores en la suma de vectores han visto el método gráfico y el método analítico el método gráfico como será el método del paralelogramo método de la poligonal hay otro que no lo vemos nosotros acá pero lo van a ver en esta habilidad que el funicular que alguno tal vez lo ha visto en la secundaria lo que son de las escuelas técnicas nosotros ya conocemos cómo sumar vectores y cómo restar vectores en el caso de la suma nosotros tenemos que desarrollar vamos a corrernos un poquito para allá y vamos a hacer lo siguiente en la operación suma en realidad las operaciones matemáticamente se dicen adición sustracción multiplicación división nosotros le decimos suma resta producto cociente pero tiene que terminar en sion como operación vamos a cargar un poquito de tinta y vamos a decir que dentro de la adición de lectores tenemos las propiedades la propiedad número uno se llama ley de composición interna ¿escucharon hablar de esta ley? no ¿cómo? no 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 la escuché con ese nombre no sé si será bueno lo vamos a simbolizar así el SI ley de composición interna no tiene nada del otro mundo solamente dice que si nosotros sumamos a un vector A un vector B vamos a tener ¿qué cosa? un vector C vamos a tener otro vector eso es la ley de composición interna sumo dos vectores obtengo otro vector cruzo dos gatos y tengo un gatito cruzo un perro una perra y tengo un perrito sumo dos ángulos tengo otro ángulo sumo dos segmentos tengo otro segmento eso es la ley de composición interna algo tan racional y simple como eso o sea que la suma de dos vectores da otro vector en cambio en el producto escalar ¿se acuerdan cuando vi en el curso ingreso producto escalar multiplicaban dos vectores ¿qué les da otro vector? no, les da un número entonces eso no cumple con la ley de composición interna ¿qué es composición interna? tengo de la misma especie y saco el resultado otro elemento de la misma especie un vector otro vector y el resultado de la operación es otro vector eso es ley de composición interna ¿estamos de acuerdo? no hay nada del otro mundo como segunda propiedad tenemos que la suma es conmutativa eso sí saben conmutares permutares anterior del orden ¿cuál es la propiedad conmutativa? que A más B lo mismo que B más A ¿por qué? porque ustedes ya saben tengo un vector A tengo un vector B y yo puedo hacer A más B con el método de la poligonal a partir de A coloco el vector B con la misma dimensión la misma longitud entonces traslade el vector B acá método de la poligonal donde empiezo y donde termino tengo la resultante que es la suma de A más B pero si empiezo con B y después a continuación le pongo el vector A llego al mismo lugar esto es paralelo A esto es paralelo al vector B entonces el vector original es B y es A si yo tomo A y a continuación B llego a este extremo y si tomo B y a continuación A llego al mismo extremo por lo tanto A más B o B más A es lo mismo con la cantidad de vector que sea eso no hace falta ninguna demostración ya saben que es así tercera ley es asociativa la suma ¿qué significa que es asociativa? que si tengo A más B y al resultado le sumo el vector C es lo mismo que A le sume la suma parcial de B más C yo puedo asociar en el orden que quiera o sea que si tengo tres vectores tengo otro vector C acá entonces yo a A más B le voy a sumar C quiere decir que este vector en forma paralela va a estar acá esto es paralelo al vector C entonces ¿dónde es o cuál es el resultado? bueno un vector que va desde A desde el origen A B y C pero podría haber sumado B más C o sea este lo coloco a continuación de B ¿sí? con la misma longitud entonces acá tengo B este es paralelo a C y porque tengo B C que me falta A y cuando tomamos la paralela del vector A llegamos entonces al mismo lugar o sea tengo el mismo resultado o sea ustedes pueden ir probando de diferentes formas y van a llegar siempre a lo mismo el mismo resultado por eso podemos asociar y hacer A más B y a B sumarle C o hacer B más C como hicimos acá B más C y al resultado B más C le sumamos A y llegamos al mismo resultado bien eso es como les dije recién la propiedad asociativa ¿qué otra propiedad tiene en elemento neutro? ¿qué es el elemento neutro? ¿qué será el elemento neutro? lo que no altera la operación digamos claro no la operación sino que no altera el elemento cuando decimos un país neutral que se yo en la segunda guerra mundial en la primera no me acuerdo Suiza era un país neutral ¿qué significa? que no estaban ni a favor de uno ni del otro era neutral por eso un elemento neutro sería el agua tomo agua y no me hace ni mal ni bien ¿verdad? en que en este caso tengo un elemento A y le sumo el elemento neutro y me tiene que volver a dar el elemento A o sea a A le sumo el neutro lo vamos a llamar E elemento neutro y me tiene que dar el mismo vector A es lo mismo que si yo el elemento neutro le sumo el vector A ¿y quién es ese elemento neutro? el vector nulo el vector nulo así se llama vector nulo ¿qué tiene el vector nulo? es una entidad como el cero ¿cómo es el cero? es una representación simbólica el cero no existe en cambio yo digo un vector que tiene dos centímetros de largo el vector nulo tiene cero de módulo no tiene dirección no tiene sentido porque no hay ninguna regla es un punto podemos decir que es un punto entonces ese vector nulo sumado al vector A me vuelve a dar el mismo el mismo vector A ¿no? A más E o E más A es lo mismo porque es puntativo yo tengo el vector nulo ojo porque es muy común en los alumnos decir bueno le sumo cero no le sumo cero porque yo no puedo a un vector sumarle un número yo a un vector le puedo sumar otro vector ¿y cómo se llama ese vector? vector nulo no es cero aunque simbólicamente también al vector nulo se lo simboliza con el cero y el simbolito si no le ponen el símbolo del vector estamos escribiendo el número cero y no puede ser muchas veces vamos a tener que corregir ese error en los alumnos de que da cero el producto vectorial de dos vectores da cero no puede dar cero el producto vectorial tiene que dar otro vector y si ese vector tiene módulo cero entonces se llama vector nulo bien y así como el vector nulo hay otra propiedad que se llama elemento neutro perdón elemento opuesto el neutro ya lo vi ese elemento opuesto en otros autores también lo llaman simétrico también lo llaman inverso elemento inverso pero aditivo porque hay un elemento bueno y otro profe después que termine de copiar podría pasar una foto de que se acabe diseñar entonces después tenemos profe como le va yo recién me conecto ahora lo que se está viendo en resumidas cuentas son las propiedades de vectores de la suma de vectores claro claro perfecto muchas gracias adición propiedades uno dos tres cuatro y cinco perfecto bien entonces el elemento opuesto simétrico o inverso aditivo es aquel que sumado al vector a me tiene que dar el elemento neutro o sea el vector nulo menos a entonces ese va a ser menos a cada vector tiene su opuesto ¿cuál es el opuesto de a? menos a ¿cuál es el opuesto de b? menos b menos b y el mismo vector la misma dirección el mismo módulo pero sentido contrario si la flecha va para el otro si va para el norte ahora va para el sur si va para el este ahora va para el noveno si va para casa ahora no va para casa eso es el vector opuesto entonces el elemento opuesto es eso que llamamos solamente poniendo el signo menos adelante ¿para qué nos va a servir? bueno va a servir por ejemplo para la recta nosotros restamos vectores utilizamos el opuesto de un vector no sé si es automáticamente lo que sigue pero sí cuando hablamos de resta de vectores vamos a hacer acá la resta de vectores yo les voy a ir corriendo el pizarrón a cada rato entonces para la resta de vectores o sea la sustracción para la sustracción de vectores o resta llamada comúnmente entonces tenemos un vector A y le vamos a restar el vector B entonces el vector B cambia de sentido entonces el vector B si yo escribo o yo quiero hacer A menos B entonces en realidad lo que voy a transformar esto es en A más menos B o sea lo voy a transformar en la suma ¿por qué? porque es lo que se hace el logro sumar vectores entonces ¿cómo sumamos vectores? bueno tomo este vector B el opuesto o sea con la misma longitud con la misma magnitud este es el módulo y bueno acá está el vector ¿quién? menos B entonces voy a hacer la suma de estos dos vectores ¿cómo se suma? meto el paralelogramo o sea trazo una paralela acá y trazo una paralela acá entonces digo acá está ¿qué cosa? el vector resultante de A ese vector en la resta A menos B que es mucho más fácil cerrar el triángulo acá arriba ¿se entiende lo que dice? de este extremo cierro allí y esto es paralelo a esto y es el mismo vector y es más rápido se entrecortó lo que dijo no lo escuché bien entre cualquiera de los dos casos está bien hecho claro cualquiera de los casos está bien hecho y este es más rápido más cortito ¿por qué? porque en este donde yo tenía A y B tuve que dibujar menos B tuve que trazar las paralelas y recién trazar el vector resultante y ese vector es este mismo vector si lo cerraba ahí en el otro sentido era al revés era B menos A y eso es método del triángulo o método triángulo Sebastián apaga el micrófono apaga yo no dije nada pero bueno yo lo apago apagalo porque no aparece ahí en la pantalla no veo lo que me dice bueno es cierto cada vez que quieran preguntar algo lo activan pero después que preguntan lo desactivan porque a veces aparecen ruidos molestos bueno yo no porque estoy dando clases pero les reitero ustedes pueden hacer este método tradicional de dar vuelta un vector hacer el paralelogramo y trazar pero aquel que es más flojo y quiere hacerlo rápidamente cierra el triangulito con un inconveniente no saben para qué lado va la flecha se deduce rápidamente pero qué sé yo supongamos que yo tengo ahora un vector acá y otro vector acá y digo esto es D y esto es C y yo le digo bueno hay que hacer D menos C ¿cómo hago D menos C? bueno yo cierro el triangulito ahí ¿y a dónde le pongo la flecha? ¿para allá o para allá? de D a C ¿de acá para acá? claro en D pondríamos la flecha bueno fíjense que ahí uno dijo una cosa y otro otra o sea que esas dudas va a aparecer un 50% el opuesto de C es para este lado este sería menos C o sea que si yo trazo el paralelogramo el vector va a ir hacia dónde hacia la derecha ¿se entiende? si yo hiciera toda esta construcción a C lo paso para acá entonces paralela uno paralela al otro el vector resultante va a ir hacia allí entonces la flecha va hacia la derecha ¿dónde se pone la flecha? en el minuendo que es el minuendo minuendo y sustraendo el que sustrae el que quita minuendo y sustraendo entonces la flecha ¿dónde va? del lado del postigo en A ahí va la flecha ¿se entiende? o sea que si yo pongo la flecha para el otro lado estoy haciendo C menos D que no es lo mismo que D menos C es el método del método triangular ¿no? directamente tengo los dos vectores y cierro ¿se entiende? vamos de nuevo tengo que hacer D menos C tengo el vector C el vector D como yo tengo que restar D menos C D menos C ¿quién es positivo? D entonces ahí cuando cierro el triángulo en el positivo ahí va la flecha más fácil que eso imposible ¿esto únicamente en las restas, profe? únicamente en las restas sí señor en la suma se viene aplicando cualquiera de los dos métodos que vimos poligonal o método paralelbrano en la resta pueden utilizar cualquiera de los dos pero es más fácil si están en el origen unidos en el origen directamente cerrar el triángulo bien únicamente contenemos dos vectores ¿no? claro sí de otra forma no puede restar tres vectores usted puede sumar dos, tres, cuatro diez vectores pero cuando va a restar puede restar dos números puede restar dos vectores puede restar dos matrices si tiene una tercera una segunda una tercera operación la va haciendo por partes o sea D menos C menos F bueno primero hago D menos C y el resultado después le resto F ¿se entiende lo que digo? sí sí, sí se entiende siempre que va a restar necesita dos elementos un minuendo y un sustraendo en cambio cuando va a sumar puede tener un montón de sumandos pero en la resta en la división son dos nada más divisor y cociente minuendo y sustraendo pero está bien que lo pregunten bien con esto ustedes ya han practicado en el curso de ingreso ya han practicado en física ya deben estar podridos de vectores vamos más rápido esto hasta acá entienden ¿no es cierto? producto de un escalar por un vector ese es otro tema acá vamos a bajar la pantalla la vamos a volver a girar hacia la derecha bueno para ustedes será la izquierda voy a escribir producto de un escalar por un vector ¿cómo simbolizamos eso? y ese producto viene a escalar por un vector esta letra ¿qué letra es? lambda muy bien lambda lambda me da l-a-m b-da entonces el producto de lambda por b me da otro vector doble p eso dice que cumple con la ley de composición externa o sea ya no es interna ¿por qué no es interna? porque estos dos elementos no son del mismo conjunto uno pertenece al conjunto de los números reales eso es un escalar un escalar es un número real los números reales así como lo vieron ustedes ¿qué son los números reales? raíz de 2 un medio menos 5 menos un quinto o sea todos los naturales los enteros los racionales y los irracionales eso es un escalar multiplicado por un vector da otro vector a esto se le llama ley de composición externa porque entre dos elementos de distintos conjuntos da como resultado uno de los dos en este caso y de los vectores entonces no se llama ley de composición interna sino ley de composición externa ¿y qué obtengo? ¿cómo es ese otro vector? ¿qué pasa si yo un vector B que el vector B lo multiplico por una escala lo multiplico por 3 digo 3 por B ¿qué pasa con el vector? en términos informales se prolongaría es decir si el valor del vector B es 5 al ser multiplicado por 2 sería el valor en 10 bien quiere decir que este vector al multiplicarse por 3 se hace 3 veces más grande esto sería 3 veces o sea entra desde acá 2 3 veces por supuesto que el origen está acá entonces al vector B lo multiplico por 3 se triplica si lo multiplico por 2 se duplica ¿se hace siempre más grande? no también se puede acortar el vector si es menor que la unidad el número escalar bien si yo lo multiplico por un medio entonces se va a ir a la mitad si yo pongo un medio del vector B voy a dibujar este vectorcito ¿por qué? porque tiene la misma dirección es paralelo en el mismo sentido pero es la mitad del vector que tenía cualquier valor menor a 1 lo reduciría al vector no no es así si yo lo multiplico por menos 2 y se multiplicaría y cambiaría su dirección su dirección su sentido bien si yo lo multiplico por menos 2 se va para otro lado y se hace dos veces más grande entonces este vector sería menos 2 veces B y usted dijo recién menor que 1 menos 2 es menor que 1 claro profe es que yo no estaba pensando en los números negativos sino simplemente entre 0 y 1 disculpa no no lo disculpo nada lo que me tiene que decir entonces si ¿son números fraccionarios? no si lambda porque podría ser 0 y 0 no me va a dar un número fraccionario me va a dar el vector nulo pero es un número el 0 también no lo tienen que discriminar quiere decir que si lambda en valor absoluto esto en valor absoluto ¿qué significa? que es mayor que 1 o menor que menos 1 menos 3 en valor absoluto es 3 3 es mayor que 1 3 en valor absoluto es 3 3 es mayor que 1 o sea que esto puede ser positivo o negativo pero mayor que 1 ¿se entiende? o sea en ese caso ¿qué ocurre cuando lambda es mayor que 1 en valor absoluto? o sea menos 2 o 3 ambos están contemplados acá si yo los pongo en valor absoluto me quedan positivos 3 o 2 se hace más grande ¿qué significa entonces? que el vector W el módulo del vector resultante W ¿cómo es? es mayor que el módulo del vector B yo lo multipliqué por un número mayor que 1 lo multipliqué por 3 y el vector este que es el vector W porque yo lo llame como W este sería W bien ¿están de acuerdo con esto? si lambda es mayor que 1 pero si lambda en valor absoluto es menor que 1 lambda en valor absoluto significa que yo tomé que lambda vale 1 medio es menor que 1 pero menos 1 medio en valor absoluto también es menor que 1 ¿eso qué implica? que el módulo del vector resultante va a ser menor que 1 menor al módulo del vector ¿están de acuerdo? ¿y qué pasa? que no pierde no pierde la dirección pero si puede cambiar el sentido cuando es negativo cuando es positivo quiere decir que si nosotros escribimos acá que lambda es mayor que 0 tiene igual sentido o sea que si el lambda es positivo está hacia la derecha y cualquier valor de lambda chiquito grande va a ser que mantenga la flecha en la misma dirección va a ir siempre hacia el norte si el escalar es negativo menor que 0 tiene distintos centros cosa que ya sabíamos ¿estamos de acuerdo hasta ahí? en el producto entonces podemos agrandar el vector o achicar le podemos mantener la dirección o cambiársela pero no le vamos el sentido perdón no le vamos a poder cambiar la dirección nunca no se puede cambiar la dirección ¿estamos de acuerdo hasta ahí? bien si lo multiplicamos por 1 o por menos 1 el módulo va a seguir siendo el mismo porque el elemento neutro en ese caso sería la unidad lo multiplicamos por 1 me da lo mismo es como si 5 por 1 es 5 bien ¿qué propiedades goza este producto? lo que dijimos recién que cumple con la ley de composición externa externa ¿sí? y otra cosa dice goza de la propiedad que se llama asociatividad mixta asociatividad mixta ¿qué quiere decir? yo tengo lambda 1 por lambda 2 por el vector B se supone que son dos escalares distintos o no dos escalares multiplicados por un vector B yo puedo multiplicar un escalar por el vector y el resultado multiplicarlo por el otro escalar o multiplicar lambda 1 por lambda 2 y después multiplicarlo por B inclusive también pueden dejar a lambda 2 y hacer lambda 1 por B y después lo multiplican por lambda 2 o multiplican los dos escalares dicen por 2 y por 3 bueno 2 por 3 6 se hace 6 veces más grande en vez de hacer 2 por 3 se hace 3 por 2 y es lo mismo ¿se entiende eso? esa es la asociatividad mixta también aparte de la asociatividad mixta cosa de la distributividad pero la distributividad va a ser respecto de quién de la suma de escalares o de la suma de vectores disculpe profe ¿puedo repetir cómo es la ley de composición externa? sí se llama ley de composición externa ¿por qué? porque opera con dos elementos de diferentes conjuntos escalares números y vectores y obtiene como resultado vectores o sea uno de los dos conjuntos también lo vamos a ver con matrices vamos a multiplicar un número por una matriz vamos a tener otra matriz profe ¿qué es lo último que anoto? lo último la tres la tercera propiedad distributividad respecto de la suma de escalares ah bien esto puse respecto puse r barra respecto de la suma de escalares esto es sencillo es como decir lambda uno más lambda dos multiplicado por el vector b ¿qué van a hacer? y bueno explicar la distributiva lambda uno por el vector b más lambda dos por el mismo vector b y después que multiplican suma o primero suman los escalares y el resultado lo multiplican por el vector b eso es la distributividad respecto de la suma de escalares de la misma forma vamos a bajar la pantalla un poquito más tenemos la distributividad pero respecto de la suma de vectores distributividad respecto de la suma de vectores o sea un escalar lambda que multiplica a b más doble b o como decís ahora v más doble v ¿qué se hace? se distribuye lambda por v más lambda por doble v distributivo respecto de la suma de vectores allá habían puesto distributivo respecto de la suma de escalares entonces profe si tenemos por ejemplo el lambda 1 más lambda 2 entre paréntesis por el vector b por el vector w se distribuiría también de la misma forma ¿no? solo que sería un poquito más complicado no, no, no usted se está complicando a ver dícteme usted dijo lambda 1 más lambda 2 eso entre paréntesis por el vector b más el vector w ajá eso entre paréntesis aplicando distributivo porque si si podemos resolver o sea esa suma ya quedaría quedaría claro un solo número y lo distribuye pero también se la podría jugar y decir este por este más este por este más este por este más este por este pero sería más complicado si mucho más complicado inclusive dependiendo del tipo de operación y si lo tiene que hacer gráficamente por ahí es más fácil también sumar los dos vectores primero sumarlo a escalar y hacer un solo producto y se complica menos pero también va a depender del tipo de ejercicio que tenga si se puede sumar porque por allí en el medio hay una incógnita hay una variable determinar el valor de lambda 1 para que la suma me dé tal cosa y bueno no puedo distribuir no lo puedo sumar porque me está diciendo x más lambda x más 4 ¿se entiende lo que digo? o sea por ahí en un ejercicio le dice x más 4 por el vector v más el vector w me va a dar tal cosa y usted acá no puede sumar x más 4 porque no se puede sumar x más 4 no es 4x ¿por qué? porque es la incógnita y bueno tendrá que calcular aplicar ahí la propiedad para poder despejar la x ¿está? pero es importante lo que pregunta pero bueno todas esas dudas van a surgir cuando ustedes aprendan cuando hagan muchos ejercicios último último punto 5 sería el elemento neutro de los escalares ¿no? el elemento neutro en este producto ¿no? estamos viendo las propiedades del producto en escalar por un vector el elemento neutro para los escalares sería ¿cuál? el uno el sistema utiliza un vector por uno ¿qué le hace? y nada mantiene el módulo de la misma longitud mantiene el sentido porque es un uno positivo entonces esto no necesita no requiere demasiada información más que eso el elemento neutro es la unidad en el producto en escalar por un vector hasta allí antes que borremos sacamos una fotito los escalares más allá las 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 Gracias. El tema que nosotros hemos venido trabajando... Con esto de la suma de los vectores, como si fueran vectores libres, ¿no? Ahora vamos a ver vectores ya en el plano, que ustedes en la práctica hayan hecho. Pero vamos a fundamentar algunas cositas... Para que les quede bien claro. ¿Qué es? Nosotros vamos a ver en una dimensión, no lo vamos a ver porque es demasiado obvio. Como les decía recién, en una dirección es una línea recta. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar en el kilómetro de la Avenida San Francisco, en el kilómetro 5 y medio. ¿Qué dimensión es? Y bueno, es dimensión 1. En una sola dimensión porque es en una línea. Ahí hay que no sea exactamente una línea recta. Sí, podemos interpretar que es en una sola dimensión. Porque nos interesa saber a partir de dónde partimos, a qué kilometraje tenemos que llegar. Lo mismo que en la ruta. Salimos en la ruta y bueno, va mi hermano en otro auto y me dice, bueno, yo voy saliendo. Voy a salir más tarde. Te espero en la ruta 38 en el kilómetro 250. Bueno, estamos dando solamente una coordenada que sería respecto de una línea. Es decir, bueno, la ruta arranca acá en cero o no. Acá en La Rioja el kilómetro a la salida es 426. El mojón, el primer mojón dice 426. Bueno, listo. Yo estoy a esperar acá en el 190. Cerca de Chamical. Entonces, obviamente va reduciendo el... Pero estoy en una sola dirección. ¿Para dónde va aumentando? Para el otro lado, para allá. Ahora que nosotros decimos, el cero está acá. Y hacia la derecha son positivos y es el eje positivo de las X. Y eso es trabajar en una dimensión, en R1. Cuando vamos a trabajar en el plano, en R2, ¿qué hacemos? Bueno, ahí sí, agregamos un eje. Un eje Y. Es eje Y, eje de ordenadas. Eje de ordenadas. El eje X es el eje de las abscisas. Abscisas, así. Se escribe. Y ustedes en una determinada unidad van colocando, sí, la unidad 1, 2, 3, 4. Pero esto nos surge, nosotros lo matematizamos así, pero esto nos surge así. Cuando damos una ubicación, y en vez de mandarlo al kilómetro 5 y medio de San Francisco, decimos, nos vamos a juntar en Benjamín de la Vega y Rivadavia. El que no es de La Rioja, no se preocupe. En su ciudad, en la intersección de dos calles. Bueno, nosotros decimos acá, en el centro, está la catedral. En el origen de coordenadas, o la casa de gobierno. Normalmente decimos que para arriba es el norte, obvio que para abajo es el sur, a la derecha va a estar el este, y a la izquierda va a estar el oeste. Entonces, si yo quiero ir arriba, a la vía ahí, en el camino de la Vega, me tengo que venir hacia el sur. ¿Cuánto? Una cuadra desde la catedral. El 9 de julio. Una cuadra más. Esta es la que va cambiando los nombres, ¿no? De un lado del otro. Después viene lo que sería la Madrid. Y si seguimos bajando, llegamos a Benjamín de la Vega. Hacemos cuatro cuadras para llegar a Benjamín de la Vega. Vamos hacia el sur. Y luego, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la Rivadavia. La Rivadavia queda para dónde? Perdón, vamos hacia el sur. Este, este, norte, sur. Yo me tenía que ir hacia el este. Una, dos, tres, cuatro cuadras. ¿Por qué? Porque en la Rivadavia queda una cuadra. Esta sería la San Nicolás de Bari, que va hacia el oeste, hacia la montaña y hacia el este. Entonces, 9 de julio, la Madrid. Y la que sigue es Santiago del Estero y para el otro lado es Benjamín de la Vega, ¿no? Entonces serían tres cuadras. Y después tengo que venir hacia el sur, hacia la Rivadavia. Bueno, parece demasiado complicado graficarlo el asunto de la catedral. Y me tengo que ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Cada uno tiene un nombre diferente. Antes, si le preguntaban a una persona mayor o muy grande en el campo, le decían, le tenía que ir para Poniente. ¿Qué es el Poniente? ¿A dónde lo mandaban? Si lo mandaban al Poniente. ¿A lo que es, profe? Si ustedes van al campo, supongasé que ustedes van y dicen, ando buscando la finca de Don Eulogio. Y pararon ahí un paisano y le dicen, mire, tiene que tomar en dirección al Poniente unas dos leguas más o menos, unas cuatro leguas. ¿A dónde se oculta el sol, profe? Bien. Poniente, donde se pone el sol. Oriente, de donde sale el sol. Naciente. Y obviamente, después tiene el norte y sur, que ahí no hay. Más que sabiendo dónde sale y dónde se coloca. Si ustedes se colocan frente a la salida del sol, hacia el oriente, de donde sale el sol, a la derecha está el sur y a la izquierda está el norte. Entonces, así ubican o se ubican ustedes en el lugar. Profesor, en este caso, la ubicación del lugar al que queremos ir sería como si fuese una línea recta. Me expreso un poquito mejor. Por ejemplo, no es lo mismo la distancia, o sea, hay dos tipos de distancia. La que hay, por ejemplo, tomando la ruta y la que hay entre un punto y otro de manera directa. Bien. Entonces, este sistema de coordenadas, como usted dice, nos invita a decir que el módulo del vector o el lugar donde usted va a ir yo es ahí. Pero en realidad, usted nunca va a ir por ese camino. ¿Por qué? Porque tiene que hacer tres cuadras así y una así va a hacer una así, tres así. Obviamente que en estos sistemas, salvo que cruce la plaza en diagonal, ¿no es cierto? Pero si no hay una plaza no puede ir por entremedio de las casas, sino que tiene que hacer este recorrido rectangular yendo en línea recta. Puede hacer una cuadra y bajar una cuadra y hacer dos así. ¿Se entiende? O sea, usted elige cómo caminar o lo que sea. ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, en línea recta no, hago tres cuadras y bajo una. Es una posibilidad. O hago una cuadra y hago tres así. Pero también podría ser una así, una así y dos así. Podría ser dos así, una así y una así. Tenía varias posibilidades. Ahora dice usted, hay dos posibilidades en un diagrama, en un cuadriculado de una ciudad. No se puede ir en línea recta. O sea, se puede ir en línea recta en función de seguir las calles, pero no en la diagonal de las manzanas, por decir. En el campo, sí. En la cancha de fútbol, uno le hace un pase a otro y uno puede caminar por la línea. Vamos a hablar de que esta es la cancha de fútbol. Acá está el arco, acá está el otro arco. Entonces, este le tira un pelotazo en línea recta y el jugador corre. Y empieza a gritar, se va al tercero, se va al tercero, se va al tercero, ¿se acuerdan de eso? Qué grande el profe. Se va corriendo para allá. Pero también podría ser una diagonal. Uno le tira un pelotazo de acá y el jugador corre de acá para allá en diagonal. En la cancha, ¿puede ir en cualquier dirección? Sí. La cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de rugby, podemos pensar en cualquiera de las direcciones. Pero en la realidad no existe ninguna de las dos. ¿Sabían eso? No corren en línea recta acá en la cancha de fútbol. Acá no pueden. Pero ni acá, ni acá, son reales. ¿Sabían eso? ¿Alguien me puede decir por qué no son reales? ¿Porque estamos en tres dimensiones? ¿Porque estamos en tres dimensiones? Porque en realidad el sistema nuestro está sobre una superficie curva que es la Tierra. Entonces, en realidad, por mínima que sea la diferencia, cuando yo corro de este arco al otro arco, si yo lo miro he contado eso, así como cuando ven el planeta Tierra desde el exterior, desde un satélite, ustedes saben que la Tierra es redonda, ¿no? Salía alguno con que la Tierra es plana, como andan diciendo algunos deserebrados por ahí que... no, 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 no andamos de eso por acá. Ahí tiene esa teoría de que la Tierra es plana, ¿verdad? Bueno, hay gente que todavía sigue defendiendo esa postura. Nosotros sabemos que hay una curvatura, pero no hay línea recta acá de un arco hacia el otro arco. O sea, que si yo lo miro desde el piso acá, esa persona que corre de este arco a este arco, no lo hace en línea recta, sino que tiene una cierta curvatura, la curvatura de la Tierra, que es inapreciable. A uno le parece que va en línea recta. Cuando voy poniendo el nivel, el nivel me va diciendo que la distancia al centro de la Tierra es la misma, pero no que es una línea recta, sino una línea curva. ¿Se entiende eso? Yo les gráfico esta es la línea de la superficie de la Tierra exageradamente, y este es el centro de la Tierra. Entonces, cuando yo ponlo el nivel acá, la gotita del nivel se pone en el medio de las dos rayitas porque está apuntando al centro de la Tierra. Cuando yo corro el nivel acá, la gotita la centro, pero está dirigida al centro de la Tierra, y acá lo mismo. Por supuesto que esto son 6.000 kilómetros, ¿no? Obviamente no es una línea tan cortita. Y es tan largo que esto nos parece prácticamente recto en una distancia de 100 metros, 150 metros. De una cancha nos parece que está perfectamente horizontal. Pero en realidad si yo voy siguiendo el nivel, el nivel va marcando una línea perpendicular hacia el centro de la Tierra. Entonces, no es línea recta. O sea que en la teoría nosotros hablamos de líneas rectas pero son muy difíciles. Lo mismo sucede con los mapas, ¿no? Estábamos en el colegio y que, bueno, tenemos la imagen de la Tierra pero en un mapa y cuando trazamos alguna línea recta las líneas son curvas realmente. Y hay veces que está deformado el plano por el simple hecho de que es muy difícil hacer un plano recto de la Tierra curva. Exactamente. Y tan difícil es que tampoco podemos ir salvo en avión que despegamos y tampoco vamos en línea recta. El avión va siguiendo porque viaja tantos metros. Entonces, una vez que despega se mantiene siempre a la misma altura y hagamos a 900 metros normalmente. Perdón, 900 metros. A 10.000 metros de altura. Entonces, mantiene ¿qué cosa? Y la distancia al centro de la Tierra o la distancia a ese nivel ni hablar de las montañas y todo lo que se puede complicar. Nosotros hacemos una simplificación de todo eso. Consideramos que es línea recta. Pero hay una geometría no euclidiana euclides el que da todo el postulado de la línea recta al plano en punto. Hay una geometría no euclidiana que tiene en cuenta esto. Dice, no, ojo, es todo curvo. Y se basa en funciones hiperbólicas, en funciones elípticas, pero bueno, en la práctica la simplificación que hacemos nosotros no nos permite errar tanto. No es que, no, no, consume un tanque de nafta más sabiendo que no es en línea recta. Porque para ir en línea recta tendría que atravesar la tierra. Tenía que hacer un pozo para ir en línea recta. Entonces nosotros lo hacemos en esa distancia como si fuera una línea recta y el kilometraje sí nos va mandando realmente cuántos kilómetros tiene este arco sin que lo hayamos hecho en línea recta. Pero la diferencia que hay entre uno y otro en el cálculo no es importante, es despreciable. Eso es en 2D. En 3D vamos a agregar un tercer eje y es lo que ustedes ven en el cine en una película en 3D. En realidad es el eje de las zetas. ¿Está bien? Bueno, pero no nos, no divaguemos tanto. Volvamos a lo nuestro. Es lo que necesitamos entonces. Un sistema de coordenados cartesianos que ahora en vez de llamarlo norte, sur, este, oeste, en el GPS figura como qué? Como latitud, longitud y altitud cuando le agregamos yendo en un avión. Pero cuando damos las coordenadas en el GPS, el celular, las coordenadas que me está dando es latitud y longitud que tienen que ver con los meridianos y los paralelos. La Tierra está formada, ustedes ya saben que suponiendo que la Tierra tiene esta línea del Ecuador, tiene un meridiano, un meridiano de Greenwich, acá está el polo norte, acá está el polo sur, hay una línea ficticia que le llamamos meridiano de Greenwich. Que divide qué cosas, oriente de occidente. En nuestro país creo que uno de los trópicos cruza por Jujuy y Salta, está por ahí, ¿no? Por Jujuy. De hecho, que cuando uno va a Jujuy, yo pasé por ahí, hay un cartel que dice, por acá pasa la línea, uno se baja a buscar, no hay ninguna línea, es una línea imaginaria que la dibujamos nosotros en el norte, pero ahí está el trópico, no me acuerdo cuál de los dos trópicos. Creo que era el capricornio, de todas formas, profe, claro, también creo que se tiene en cuenta que dichos trópicos van cambiando de lugar, como que se mueven un poco cada año. Bueno, esa parte ya, si entramos a aislar fino, sí, como el eje que está corrido, el eje magnético, el eje que hay en el polo norte y el polo sur, hay un eje magnético que no está en la misma dirección y que todos los años se va corriendo. Nosotros vamos a ver el físico un poquito relacionado con el movimiento de precesión y algunas cuestiones que tienen que ver con los planetas, pero el asunto es que nosotros tenemos paralelas, que son el trópico paralelo a la línea de Ecuador y paralelo al otro trópico y los meridianos, sí, que son líneas que van del polo, del polo norte al polo sur. En cambio, los meridianos y los paralelos, ¿no es cierto?, son líneas como si cortáramos en un casquete a la tierra. Yo vivo a un kilómetro del trópico, muy bien, Valdivieso Wilfredo, y usted vio la línea, no, ¿no es cierto? Ahí tenemos un compañero que vive ahí en Jujuy, ¿no es cierto? No se ríe, Gonzalo, ¿cómo le se ríe? Tiene uno que vive ahí cerca del trópico, o sea, en Jujuy. No fui para el tema. Esto se orienta en grados, tantos grados respecto de la línea del ecuador, respecto del mediano de Greenwich, y entonces se dan las coordenadas en el GPS por longitud y latitud. En cambio, nosotros en el plano, en lo que es la ciudad, damos las líneas en función de las cuadras, como dijimos, en función de algunos kilómetros, de algún sistema de referencia, y nosotros traducimos esto al plano, con una superficie plana que tiene un eje horizontal, un eje vertical, el sistema se llama seco, las iniciales, sistema de ejes coordenados, o sea, que me permiten encontrar las coordenadas, cartesianas, ortogonales, cartesianas, del producto cartesiano, porque todos los puntos del plano permiten encontrar una, cualquier punto del plano, lo cierto, me permite encontrar sus coordenadas. Sí. Las coordenadas que se dan para ubicar cualquier lugar en el mundo, tienen en cuenta, por supuesto, la longitud y latitud, pero además, tienen en cuenta alguna información más. ¿Qué cosa? Lo último no la escuché. Que además de longitud y latitud, las coordenadas globales, o sea, para ubicar cualquier lugar en el mundo. ¿Tienen en cuenta algo más? No. Ah, bien. De acuerdo al lugar donde esté, uno nunca se fija en la altitud, pero, digamos, respecto del nivel del mar, usted sabe lo que es la altitud. O sea, el nivel del mar, los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, están todos al nivel del mar, cero. Y a partir de ahí se toma la posición, la Rioja está a una determinada altura, Bolívia está a otra altura, pero eso se toma de referencia no en el GPS para encontrar la ubicación, sino más bien en los navegadores de vehículos espaciales, aviones, helicópteros y demás. Después, usted busca una ubicación en Perú y busca, quiero ir a la ruina de Machu Picchu, pone en las coordenadas y le da las coordenadas, pero no necesita la altura. Ahora solamente, puede llamar GPS posicionamiento global y es internacional, todos utilizan el mismo sistema. Volvamos a nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos ortogarales, ahí ponemos un vector y resulta que ese vector vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tenemos un punto, nosotros ya sabemos que ese punto tiene coordenadas 3 en X y 4 en Y, un par ordenado, pero nosotros podemos asociar un vector, siempre los vectores lo vamos a asociar desde el origen de coordenada y el extremo en el punto en cuestión, entonces, ese vector B le corresponde las coordenadas del punto 3, 4, sería el vector posición del punto P. Ahora, en nuestro sistema, ustedes ya han visto vectores, dicen, ustedes pueden descomponer este vector en dos direcciones, en esta dirección dicen, acá tengo un vector según el eje X y acá tengo un vector según quien, el eje Y, entonces, tengo B sub X y B sub Y, o sea, que el vector B es la suma del vector B sub X más el vector B sub Y, ¿esto está bien? Sí, porque por regla del paralelogramo traza una paralela acá, una paralela acá, y ¿dónde se cortan? Se cortan ahí en el punto en cuestión, o tienen el punto, lo proyectan y obtienen el valor de X, lo proyectan y obtienen el valor de Y, y luego vamos a preguntar ¿qué es primero? Juego la gallina, ¿qué hicimos primero? ¿el sistema de referencia? ¿o teníamos la ubicación del punto y después armamos un sistema de referencia? Eso es libre cada uno de decidirlo. El sistema de referencia para nosotros es la casa de gobierno, pero podría ser en otra ciudad u otro lugar, en el medio del desierto, en las montañas, y vamos a tomar el pico de Famatina como que es el centro de nuestro sistema de coordenadas. Ahí vemos para el norte, para el oeste, para el este, a dónde está la laguna brava respecto de ese punto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno fija el sistema donde quiere, pero lo que importa es que como este sistema es ortogonal, ortogonal significa que es perpendicular, los ejes forman 90 grados, entonces la proyección de este punto es perpendicular acá y es perpendicular a este otro eje. Entonces, por el método del paralelogramo, la suma de estos dos vectores es la intersección y me da el vector B. Quiere decir que al vector B lo descomponemos en dos direcciones. En vez de sumar dos vectores tenemos el problema inverso. Tengo un vector y lo quiero descomponer. Esto se hace un montón de veces. Ustedes lo van a tener en el plano inclinado, en física. Vamos a tener una caja y esa caja como está sobre un plano inclinado con un determinado ángulo alfa y de un vector que es el peso. Ahí está, el peso. Y el peso de esa caja se descompone en dos direcciones. ¿En qué dirección? En una dirección en la dirección del movimiento y en una dirección perpendicular. Entonces, ¿cómo se descompone? Bueno, este vector se traza una paralela y una paralela a la otra dirección. Y dicen, bueno, este vector es la suma de este vector más este vector. ahí estamos descomponiendo el vector peso en dos direcciones. Este vectorcito hace que la caja quiera caerse, quiera deslizarse hacia abajo y este vector le hace fuerza al plano inclinado y si se lo aguanta no pasa nada. Estamos descomponiendo un vector en dos direcciones. Acá, fíjese que estos son perpendiculares pero están torcidos. Acá lo tenemos en esa forma. Este es vertical y este es horizontal. Descomponemos el vector V sub X. Ahora, nosotros definimos la unidad de los vectores. Vieron que nosotros definimos un litro, un kilogramo, un newton, un metro, una pulgada. Para cada caso tenemos una unidad, para cada magnitud. Los vectores tienen su unidad. ¿Qué es la unidad? Y un vectorcito que tiene una unidad. Sobre el eje X ese vector unidad se llama Y. Por eso hablo de V sub Y, para no confundir con esta Y. Y en el eje Y el vector unidad es J. Esos dos son los versores. ¿Qué es un versor? Un vector unitario. ¿Qué significa? Que el módulo de Y es igual al módulo de J. ¿Y cuánto vale? La unidad que estamos empleando nosotros. Una unidad. Esa es la unidad. Nosotros vimos recién producto de un escalar por un vector. Para obtener el vector V sub X, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar al versor Y por cuánto? Por 3. Por 3. Por 3. Por 3. ¿Está bien? Claro. Pero en este punto genérico nosotros le llamamos X y Y. La abscisa en X la ordenada. O sea que si la componente en X tuviera valor 7 eso quiere decir que dentro suyo van a haber 7Y. Claro. 7 versores. Acá van a haber 4J. Puede ser negativo, sí. Puede haber menos 3Y, menos 2Y, menos 2Z, menos 2J. Ahora, sí. Entonces para definir mejor el punto X sería, o sea, el vector X podríamos poner 3J más B. 3Y más 5J. Bien. Podríamos definirlo así también. Ah, 4. Este vector sería 3 veces Y más 4 veces J. ¿Qué es el vector B? 3 veces este vector me da este vector. 4 veces este vector me da este vector. Y la suma de esto y esto es BX más BI. Y esto es BX más BY. BY. Para no confundir ¿con quién? Con esta I. Y con esta J. Entonces, si esto es genérico, es XY, entonces nosotros vamos a tener un vector B que es igual a B sub X más B sub Y. Y el B sub X es el valor de X escalar por Y más el escalar Y por J. Eso es el vector B. ¿Cómo se llama esto? Forma canónica. ¿Por qué? Porque el vector B también se lo puede expresar como el par XY y esta es la forma de par ordenado. ya damos las coordenadas del punto y ya sabemos que el origen está en este origen. O lo damos de forma canónica. Después va a aparecer otro. ¿Quién es el otro? El eje Z y ahí vamos a tener el versor K. Vamos a tener en el eje X y el versor Y en el eje Y el versor J y en el eje Z el versor K y JK. Pero después vamos a llegar al espacio. Por ahora sabemos que podemos descomponer a un vector como la suma de dos ventores sobre los ejes en función de los versores. Esta forma se puede usar pero es más fácil usarlo en forma canónica. Ahora yo le dibujé el versor Y y el versor J con una flechita arriba. El vector B también tiene un vector unitario. Pero ese vector unitario es de longitud igual a uno. Quiere decir que si yo tomo un compás y trazo ahí acá hay una unidad. Entonces acá va a haber un vector unitario que tiene módulo uno. Pero sería el versor asociado a este vector. ¿Y cómo lo diferencio? Porque en algunos autores ¿qué hacen? Le ponen una flecha curva. ¿Se ve? Al vector B le pongo la flecha así y yo podría poner el vector B y la flecha curva. esa es una forma de diferenciar un vector de su vector unitario su versor asociado. Bueno ya sabemos cómo expresar un vector en función de X, Y y J de X, Y y de Y, J otra cuestión que suele ocurrir es que a mí en vez de darme los vectores me dicen tres puntos del plano forman un triángulo y encuentre la altura la recta encuentre un montón de cosas que ya lo van a ver en la parte práctica pero no me dan un vector que arranca en el origen o sea que está dado como para ordenado me dan un vector que pasa por dos puntos entonces me dicen el vector AB en la práctica no dicen el vector AB siendo el punto A qué sé yo tres dos y el punto B en cinco y menos uno ¿y dónde está? yo les cuento tres y dos uno dos tres uno dos es el punto A y el punto B en cinco y menos uno y es el punto B el eje que es el eje I c ¿y qué pasó? dice el vector AB que no es lo mismo que el vector BA A es el origen y B es el extremo siempre que yo lea AB CD PJ TM el primero es el origen y el segundo el extremo quiere decir que va desde A hacia B este es el vector pero nosotros para trabajar con ese vector como aplicación lo tenemos que llevar al origen de coordenadas o sea que tome una regla una escuadra y lo llevo en forma paralela ustedes ya saben trazar paralelas ¿verdad? ustedes agarran toman la escuadra la regla vamos a hacerlo al revés digo yo que saben ven allí y pues ¿qué hacen con esto? bueno lo van trasladando hasta llegar acá y bueno ahí está la paralela toman un compás miden ¿qué es lo que miden? esta longitud y la trasladan acá y decimos acá está el vector AB ¿cómo consigo que este vector se traslada en forma paralela acá? haciendo extremo menos origen el vector AB se hace haciendo B menos A siempre el extremo menos el origen miren este es el vector B porque es el punto B pero yo le asigné el vector B el vector posición del punto B y este es el vector A al punto A le asigno el vector A ¿qué tengo que hacer? B menos A ¿qué dije recién yo en la regla del triángulo? cerramos B menos A cerramos ¿dónde? ¿dónde está el positivo? el positivo está en B entonces la flecha va para abajo este es el vector pero si yo aplicara que al vector B le voy a sumar menos A tendría que hacer con A ¿qué cosa? el opuesto o sea el que va para el otro lado con la misma longitud esto tiene 11 y medio lo iremos 23 y esto es menos A tengo el vector B ahí y el vector menos A acá menos A y este dijimos que era el vector B y este era 3 y ese es el vector B ¿qué tengo que hacer? trazar una paralela si yo trazo la paralela este ¿a dónde voy a dar? voy a ir a dar ahí y yo trazo una paralela acá ¿dónde voy a ir? voy a ir acá entonces B menos A o sea B más menos A ¿qué me da? me da este vector y este vector ¿quién es? es este vector que se trasladó al origen de coordenadas ¿cómo lo vamos a hacer? haciendo esta resta ¿quién es B? 5 menos 1 ¿qué le voy a restar? A A es 3, 2 ¿cómo se suman y se restan los vectores? se restan las componentes en X y las componentes en Y 5 menos 3 5 menos 3 2 ¿y cuál es la otra? menos 1 menos 2 menos 3 entonces en 2 y en menos 3 ahí está el vector ¿se entiende? 2 y menos 3 son las coordenadas de haber restado extremo menos origen entre dos puntos para determinar que este vector va a pasar a la origen y lo vamos a trabajar desde el origen de coordenadas todos los vectores ¿por qué? porque en los ejercicios les van a dar tengo 3 puntos y formo un triángulo y yo quiero la resta que pasa por estos dos puntos entonces necesito generar un vector resto extremo menos origen y lo llevo al origen de coordenadas esto va a ser moneda corriente lo van a utilizar y lo vamos a hacer un montón de veces ¿sí? bien lo que va a ser un poquito más complicado va a ser el espacio o sea en R cubo por eso yo les pido que ustedes descarguen un graficador para poder verlo bien porque yo yo se lo voy a dibujar en la pantalla y ustedes no van a entender dígame el GeoGebra por ejemplo GeoGebra sí que tenga el 3D la última versión hay otros ¿no? para celulares que son sencillos pero el GeoGebra también lo pueden descargar en el celular el tema va a ser la memoria ¿no? la capacidad que tengan en el celular en la tablet en la compu en el network donde sea ¿alguno tiene una maquinita de esas que daban en el secundario todavía funcionando? yo profe tengo una ¿funciona? el GeoGebra funciona perfecto sí bueno y también tiene el matemático a mí me me dieron la última me dieron el último modelo 2015 por ahí bueno así que sí esas computadoras tienen un matemática 3.0 que trabaja con ecuaciones con matrices con integrales y tiene graficador en 2D y en 3D o sea que no le hace falta descargar un GeoGebra si lo trae mejor ¿qué es lo que vamos a hacer? la clase que viene ahora no nos va a dar tiempo a desarrollarlo todo no es tan difícil tampoco pero vamos a trabajar un poco más rápido ¿no? hoy porque era la primera clase por la presentación y todo lo demás vamos a trabajar en 3D ¿qué es lo que necesitamos saber? que es una perspectiva caballera ¿eh? porque hay perspectiva caballera perspectiva isométrica dimétrica perspectiva con punto de fuga con un punto de fuga con dos puntos un montón de tipos de perspectiva nosotros utilizamos perspectiva militar creo también profe ¿no? perspectiva ¿cuál? militar puede ser militar sí bueno al menos así lo había escuchado en su momento porque nos habían enseñado sobre perspectiva en la escuela hace mucho me mató esa no pero trate de indagarlo y cuéntenos la semana que viene porque nosotros tenemos la costumbre de decir bueno desde la perspectiva médica es tal cosa desde la perspectiva social o sea le incorporamos la palabra perspectiva es una forma de decir claro debe haber sido una forma de decir ¿por qué? porque perspectiva de acuerdo a la norma Irán existe la perspectiva dimétrica axonométrica isométrica perspectiva caballera pero no hay esa es la oblicua esa bueno capaz que le llamaban la militar debe tener alguna equivalencia alguna de las que yo les nombré de todas formas nosotros vamos a utilizar una sola ustedes después en dibujo técnico van a ver las diferentes perspectivas en sistema de representación pero eso lo que vamos a hacer es ver la perspectiva caballera que es como se ve un un paralelepípedo un cubo o si yo les dibujo un cubo un cubo tiene la característica de que de que tiene las seis caras iguales además de iguales todos los lados son iguales además todas las caras son perpendiculares entre sí entonces el cubo es el gráfico por excelencia para representar lo más básico de las tres dimensiones es por donde siempre se suele empezar tengo entendido entonces fíjese yo dibujo un marcador acá un marcador acá de longitud un marcador así y un marcador así esta sería la cara frontal y le dibujo una longitud de un marcador a 45 grados y llega hasta allí bajo una paralela una horizontal una paralela ¿a ustedes les parece que eso es un cubo no verdad no parece que es un prisma rectangular resulta que no nos da la impresión esa entonces la perspectiva caballera si esto tiene la misma longitud que esto las líneas de profundidad se dibujan a la mitad de la longitud de la longitud entonces nosotros dibujamos así si yo borro esto eso sí me da más la sensación de una caja que parece un cubo ¿por qué? porque las líneas de profundidad se dibujan a la mitad del valor real y esta línea horizontal y línea vertical tienen la misma medida pero esta medida es la mitad de o sea que si esto es L esto es L sobre 2 así lo van a hacer ustedes en el sistema de representación porque las líneas de profundidad nos dan la idea de que algo es más profundo pero en la práctica si yo les pongo este marcador ustedes están viendo que la profundidad no es este ancho que se ve yo cuando lo giro se nota que es mucho más largo pero la sensación de profundidad se gana cuando dibujamos a la mitad eso es una perspectiva caballera entonces ustedes en sus cuadernos en su hoja cuadriculada la línea que 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 unen las diagonales de los cuadritos la van a utilizar para hacer la perspectiva caballera entonces lo que nosotros representamos en el papel en 3D en realidad en el espacio es la línea de profundidad o sea que ustedes van a tener el cuadriculado de sus hojas supóngase que este es el cuadriculado todos esos cuadriculados tienen medio centímetro no cada dos cuadritos tengo un centímetro entonces si yo tomo el eje el eje Z acá y acá está el origen vamos a tomar el eje Y Y acá el eje Z y el eje X para ir por la diagonal de los cuadritos entonces una unidad van a ser dos cuadritos un centímetro y nosotros vamos a tomar la unidad la diagonal de cada uno de estos porque no nos vamos a poner a medir medio centímetro porque no va a coincidir nunca pero eso nos va a dar la sensación de profundidad que nosotros necesitamos ¿estamos de acuerdo? eso para la perspectiva vayan ustedes adelantando el tema leyendo perspectiva caballera y tratando de interpretar eso en la clase que viene vamos a hacer vectores en en el espacio R cubo en R3 o sea en tres dimensiones ¿estamos de acuerdo? que tengan un buen fin de semana cuídense cuídense porque cada vez hay más casos de contagios del COVID no es joda está bastante complicada la situación en el país y en el mundo con la segunda ola listo chicos nos vemos entonces nos vemos profe hasta el martes nos vemos hasta luego profe la grabación terminará antes antes que me vaya claro porque si no bueno no se guarda digamos y se pierde todo perfecto perfecto pero no se guarda esto es Pharisee no se guarda